Bueno, ¿cómo están? Normalmente estamos en otro video y luego de hacer muchas cuotas hoy, programa House of Waxo, que lo van a ver al P colgado Decidimos grabar estos videos y bueno, grabamos un video, o estamos en eso, de los clubs en Berlín, porque es un tema que todo el mundo habla Hay muchos, hay muchos clubes en Berlín, sin embargo hay 5 clubs que nos llamaron muy interesantes Solo 5, hay más, les podemos dedicar una historia a cada uno, pero vamos a hacer, por ejemplo, 5 clubs y una misteriosa razón de por qué deberían ir Así que, antes que todo, suscríbanse al canal, compartan esto y hay muchos videos más sobre otros clubs, así que nos vamos a la presentación Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la música que escuchas de fondo es de ellos de Vitamina Records Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso, no se olviden, ¿qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal y la campanita, compartan y den like, bye Volvamos a la meta de Vitamina y estamos en el primer punto del número, no, de 5 a 1 o de 1 a 5 ¿Cómo te gustaría Gonzalo? Número 1, por el más viejito Número 1 Nos vamos a ir por el... ¿Tresor? ¡Tresor! Tresor fue fundado el 13 de marzo de 1921 en el subsuelo de lo que había sido originalmente una de las subcursales de la tienda Berheim Berheim Así que, bueno, eso fue en la década del 20, ya saben un poquito todo lo de Tresor, tiene temas para entrar, sí, obviamente Tiene temas de que es medio sucio pero limpio, como diría Gonzalo, ¿cómo es eso Gonzalo? Roto cool, o sea, roto, pero limpio, tiene su onda, es uno de esos clubes fundamentales que, como abrió apenas había caído el muro de Berlín, había que hacer un club en cualquier lado La gente estaba desesperada por salir a divertirse del otro lado, al lado este, así que bueno, al principio les venía bien porque era una catacumba, básicamente, abajo de la tienda Berheim Y después, bueno, se fueron mudando, al principio era una galería de arte, galería de arte con una licencia de tres meses ¿Con eso? Pero hay toda una historia en cuanto a cómo la imaginación de todos los clubes se quedó capturada y es una institución Tiene su propio sello discográfico No lo hemos analizado porque ya lo vamos a analizar, sí tuvimos su DJ residente a uno de ellos que es Paco, ya hay una entrevista sobre él Tenemos bastante cosas por el Tresor, tenemos la historia de Tresor acá también, obviamente, y no te dejan entrar a sacar fotos, eso está clarísimo Hemos tenido gente que ha ido a Tresor en bicicleta y obviamente en la entrada te hacen unas cuantas preguntas antes de entrar, así que bueno, es uno de los lugares a donde decidir si vas a Berlín Vamos al número 2 Suerte en la entrada Llegamos al número 2, el número 2 es clave porque acabamos de hacer videos, es el baraje Obviamente que comenzó con un boliche gay y luego fue como avanzando, no dejó de serlo, pero avanzó En realidad llegó como boliche gay al principio de una noche, bastante exótica, que era solamente una noche que no tenía un club fijo Entonces una noche gay, bastante... Después sí consiguió el club que se llamaba Osgut, Osgut tenía esa fiesta al principio para ellos, pero la música tecno empezó a llamar a extramuros digamos Y se abrió al público en general, cuando se les termina la licencia ahí, porque le dicen muchachos se van, porque después al final terminaron de molir y iba haciendo el Mercedes Benz Arena Eso es cierto ¿Conoce el Mercedes Benz Arena en Berlín? Bueno, ahí antes había tremendo boliche gay Y de tecno Y de tecno Pero después sí llegaron a su planta, en el medio de Berlín, su planta eléctrica Y bueno, le han ido metiendo, durante los años, distintas pistas también, una entrada muy estricta a la puerta, de decir, no, mi hijito, acá no venís Muy parecido al Tresor, así que bueno, se puede sacar fotos, ese tipo de cosas, porque hay mucha gente de la comunidad gay, así que ya está ¿Quieres...? Sí Hay cuarto oscuro Ya está, ahí se posee todo, así que está ¿Dónde queda el Berheim, Gonzalo? ¿Cuándo se creó? Berheim en realidad se crea como club en la fábrica en el 2004, porque en el 2003 es cuando a Osgut le cierran la licencia Y dicen, chaval, te vas En el 2004, oficialmente Berheim en la planta eléctrica, entonces es cuando se conoce así con toda la planta, el panorama barra Bueno, a ver, tiene dos sectores, tiene también el sector de ese pub que tiene, tiene unos huiscachos ahí La cantina La cantina La cantina funciona también en horario mucho más, digamos, más temprano Sí Nunca es llegando de las 12 y bueno, te podés ir a las 4 de la tarde del otro día, en una fiesta larga Tocan dishes y todas las movidas, así que ustedes pueden ir En la cantina se abre tipo entre las 7, 8 de la noche hasta medianoche, no pasa de ahí Y sí, hay artistas mucho más alternativos, presentaciones de discos y demás Así que, bueno, es una cantina misma Vayan directamente al Berheim, sí pueden entrarles, yo suboerte también, mismas reglas que 3SAR Así que, no saben las reglas, hay un video de reglas, obviamente, el banner lo van a buscar Así que, nos vamos al número 3 Bueno, llegamos al número 3 Y el número 3 es un club bastante extraño, porque no es un club normal Club del Visionario Club del Visionario, para tejer de visionaria Exactamente, es un lugar que 3SAR y Berheim lo usan para hacer after, pero chiquito Básicamente, no hay noticias, y sobre los clubes que les vamos a hablar ahora, no hay muchas noticias de cuando realmente abrieron Sí, sí sabemos que el club tiene, entonces, está en un distrito que se llama Tertopkopnik Kopetnik, perdón Este, que está como en un canal, en el Esprit, porque la historia es que tiene que estar suelta de la agüita, ¿viste? Tiene básicamente un sector que es un edificio de ladrillos, de dos plantas Y una terraza, que da así el agüita para poner tus pies después Claro, o sea, sigue la línea de no digas y no estentes nada Claro, igual, no tiene esas reglas como tienen estos dos lugares No, 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 no No, 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 es mucho más, mucho más abierto Y estos lugares, que les recomendamos que vayan Han visto pasar unas imágenes ahora, así que, que bueno Este es el número 3 No vamos al número 4 Y bueno, el número 4 tenemos algo, algo que podría ser extraño en algunos países, pero en otros no Porque hay, que es un club en un barco En un barco ¿Cómo te llamas el lugar, señor? Jopetose El Jopetose se usa también como cuartel de invierno Del Club Original porque si bien tienen la terraza Y todo lo demás, en verano está todo bien Pero hace frío El invierno de la lucha fría Entonces, ¿qué usan? Usan el Jopetose ¿Qué es el Jopetose? Es un barco Que se retiró de circulación, construido por el año 1920 Por ahí, así que imagínense De qué repito Pero está anclado permanentemente No es que se le ha dado un paseo Está anclado y aparte Es decir, sigue las mismas reglas De Tresor y Verge Totalmente de las mismas reglas Y además de eso, se espera 400 personas que llengan No es para mucha gente Digamos que tiene dos cubiertas Entonces, con buena suerte Viento a favor, puede que 450 Te entren el día que la fiesta Está muy buena Porque aparte, lo que sí tienen Lo que tiene es que este cuartel de invierno Bote barco Metido en un club Con cocina y demás Tiene una agenda No hay una fiesta que se repita en todo el mes Y pasan Minimal Tecno, Tecno y Micro House Y Micro House Los únicos tres estilos que están llegando Sí, 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 por eso Así que bueno, es otro lugar De los que deben ir Deben ir, deben ir Sí, van a venir Hay muy poca fiesta que pueda darse el lujo de refletir Por ejemplo, la Get Perlonaise de Perlon Que también tiene sus fiestas en el Bergen Pero cuando hace fiesta chiquitita para ir Tiene unos amigos de 40, 50 Está bien, se da de gusto Se da de gustito Lindo, lindo, lindo Porque tenés la vista del refri Fiesta en marco ¿Qué más pueden pedir? Los horarios extendidos hasta para los berlineses les parece demasiado Extremo Extremo De jueves, de largo a viernes Exactamente Jueves desde la medianoche Hasta las 2 de la tarde del viernes O sea, 14 horas sin parar Y después desde la medianoche del sábado A la medianoche del domingo 24 horas de fiesta sin parar Sí Mucho tecno Mucho Mucho Y solamente dos fiestas La de jueves y el sábado Una locura Una locura Así que, bueno Estos son todos los clubs Que deben ir Hay más Deben ir cuando van a Berlín Urgente deben ir Y perder una experiencia bastante anticrón Así que Sí Yo no sé cómo hacen No sé quién les dio la licencia A la gente que contiene Para ver esa cantidad de horas Es impensado Es impensado Chicos Nos vemos en el próximo video Que pasen bien Suben hacia el canal Que no hay todo lo que tienen que hacer Bye Bye Ah, hay otros videos Sobre Bergen Sobre Tresor Sobre cómo entrar Los DJs Vayan y ven Bueno Tresor es un boliche Eso es un mierda El boliche de Tresor No me acuerdo El boliche de Tresor Por eso te lo soy Ahí va Te lo sé Ahí va Te lo sé Te lo sé Sobre por eso te lo sé Don't hit Quick submit 3